Yo estoy dirigiendo una fundación que aplica los programas de cooperación de Cuba en Argentina, de hecho es una fundación que se creó con ese fin, dos programas, uno de educación y uno de salud, y el contexto de lo que voy a hablar es cómo surge esta nueva etapa de cooperación internacional de Cuba, de solidaridad e internacionalismo, que surge a partir del año 2002-2003. En qué contexto político, qué estaba viviendo Cuba, el hermanamiento con Venezuela y el nacimiento del ALBA como contracara del ALCA. Y nuestra tarea de sembrar el ALBA desde los pueblos, de cómo construir desde la base un internacionalismo solidario formado por el pueblo. Bueno, Cuba, Argentina no integró el ALBA, pero sí las organizaciones sociales y el pueblo. Desde el año 2003 iniciamos el programa de alfabetización Yo Si Puedo, es un programa audiovisual premiado por UNESCO, que logró declarar libre de analfabetismo a Venezuela, a Bolivia. Y en Argentina llevamos 32.000 alfabetizados, se aplicó primero a través de las organizaciones sociales y luego se institucionalizó con algunos gobiernos regionales que así lo quisieron. Tuvimos un trabajo a nivel nacional excelente, creo que fue uno de los mejores, con el RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios. El programa Operación Milagro, que es un programa de salud visual que apunta a cooperar en la erradicación de la ceguera prevenible. Este programa que nació en la contracumbre de los pueblos, en la contracumbre de las Américas de Mar del Plata en el 2005, y pasó por diferentes etapas hasta la que estamos hoy, que es un hospital propio, que es el Hospital Doctor Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Córdoba, a donde hay un plantel de 30 médicos y médicas voluntarios operando tres veces a la semana, y demostrando que hay otra forma de construir salud, una salud colectiva. El hospital se gestiona gracias a la solidaridad con Cuba, gracias a la solidaridad de Cuba, a la solidaridad de algunas organizaciones europeas, de solidaridad con Cuba y Venezuela, y gracias al pueblo de Córdoba, que lo ha tomado como propio. Bueno, hoy estamos en eso, y creo que mostrar esto va a mostrar que se puede luchar contra las corporaciones desde diferentes ámbitos. Nosotros estamos peleando contra la mercantilización de la salud, porque en nuestro país hay ciegos que no operan, ni van a operar nunca, los privados, pero no quieren operarlos, porque mientras haya ciegos, hay listas de espera en los hospitales, y la operación es más cara, entonces es una cuestión de oferta y demanda. Hoy los ciegos regulan el mercado, y eso es terrible, por lo cual todos los días le ponemos garras para que cada vez podamos operar más. ¡Gracias!